...partido, adentro del estadio Atanasio Girardot, la fiesta era verde. Un partido que servía para que Bendito Fajardo se mostrara con el Atlético Nacional después de su problema... ...y para que se anunciara por parte de Recaute a un Nuevo América. Quiero representar bien esta oportunidad que me da, marcar el inicio de lo que puede ser el Nuevo América. Y en Nuevo América no apareció, siguió vigente el Atlético Nacional. Buena la de Alexis García y el primero del partido, apenas comenzaba el juego. John Jairo Trelles, el anotador del Atlético Nacional. ¿Cómo está jugando bien este Trelles? La Luna se supone feliz y después llegaría el campeón. ¡Uy! Horrible, por Dios. Víctor Luna por fuera es lo que sabe hacer así en el caos. Golpear al contrario. ¡Qué buena jugada, Gildardo! Alexis García, pero mejor lo que hace Trelles. Espectacular el nombre de Turbo. Dos, tres, cuatro. Golazo. El gol de la noche este. ¡Qué barbaridad! Muy bien, John Jairo Trelles. Se está acercando a la tabla de goleadores. Muy bien. Se va Gabriel Ochoa Olive. Bastante molesto al término del primer tiempo. Mejora el América, seguramente con el regaño. Penalty. No es y no tiene nada que hacer Higuita. Posteriormente otro penalty contra el bendito Fonardo. Sin duda. Protesta Mario Col. Le recuerda el ser más querido al árbitro y Analdo Gómez lo manda al camerino. Higuita y tres, uno en el partido. Nada que hacer para poder dejar. ¿Y qué tal esta jugada? El que remata es Andrés Escobar. Bonito. Níber Arboneda y cuatro, uno. Golazo. No cabe la menor duda por la jugada del defensor central. Y para terminar, cinco, uno. Otra vez Níber. Estuvo en Cali, lo echaron de allá y se vino para Medellín. Y mire, cinco, uno. Ochoa muy molesto en un partido que ganó bien Nacional. Con el partido entre Pereira y Nacional. Varias llegadas del equipo atlético nacional. Terminó cero por cero y Nacional le toma diez puntos a Millonarios. Dos mil dólares. Primeras incursiones de Millonarios sobre el sector. Estamos en Medellín. Ahí sacan a un hombre sin camisa en el estadio. Pelota increíble. Se quedó Higuita. No, es anulado el gol. Fue anulado el gol en esta. Cobro de Alexis. Y aparece Trelles para el uno a cero. En la mitad prono. Miren ahí, el cobro de Alexis. La pelota que cambia en el primer palo de un jugador de Atlético Nacional. Y solo la turbina de golpe de cabeza para el uno a cero. El Chomo se queda Higuita y el Chomo empata uno a uno. Quindío lograba la igualdad en ese estadio. Fue expulsado después con el señor Retak. Está la repetición. Chomo fue uno de los expulsados hoy al lado de Retak. Fernández y Rada del Cristal y Garcés del Cúcuta. Aquí está Alexis. Salida de prono y de repique. Casi en el piso. Concreta el 2 a 1. Ahí vienen los reclamos del agente del Quindío. Vamos a ver la acción. Pelota arriba. Levantan la mano. Parecía acción adelantada. Y Alexis va contra el piso. Va el agente del Quindío a reclamar a Luis Bernal. Y vienen las tarjetas para Retak. Retak le dice algo. La policía interviene. Fuera. Le dice el árbitro. Ya estaba expulsado del Chomo. Siguió atacando Nacional con un hombre más. Trelles. Y Alexis a un rincón para el 3 a 1. Victoria nítida de Nacional contra el Quindío. Quindío perdió una posición en reclasificación. Pero sigue adentro. También siguió atacando Quindío. Buscando algún descuento. Y Guita conjura. Y miren la que hace juez. Se va a atacar. Saque de portería. Se le entregó a Alexis. Y se fue en ofensiva. Vamos a ver en qué concluye la acción. Pase de Alexis. Un poquito largo. Lo cerraron. Falta. Falta contra Higuita. Fue ganar su partido. 3 a 0 ante el Bucaramanga. Y en la ciudad de Barranquilla el Nacional a esta hora pierde ante el Atlético Nacional 1 a 0. Imágenes de lo que aconteció en la primera parte donde no hubo goles como tampoco los hubo en la ciudad de Cali. El Atlético Nacional. El único gol del juego de Amado Rodríguez para los verdolagas. Y en su... ...déficit ante un Atlético Nacional que pudo más con el empuje de sus hombres que con la marcación del Deportivo Cali. La anotación llegó a los 28 minutos de la primera parte. Por intermedio de John Edinson Castaño. Que en jugada de Trelles marcó de golpe de cabeza. La acción se inició por un error de Félix Polo. Que intentó salir con pelota dominada perdiendo con un jugador verdolaga. John Edinson Castaño, Voltereta, Lugo Sánchez, 1 por 0. Vamos a observar esta gran jugada colectiva del equipo Atlético Nacional que inició JJ Trelles sobre la parte izquierda. Buena maniobra dentro del área de 16'50 del equipo deportivo Cali. Centro oportuno, libre de marca en zona de 5'50 recibe la pelota John Edinson Castaño. Toca de cabeza al marco y que viva el fútbol señores. 1 para Nacional, 0 para el Deportivo Cali. Centro de Hernández, entra Juárez, gol, nada pudo hacer Higuita. Este fue el primer gol del partido. Gol del pájaro Juárez, centro de Hernández. Otra vez Hernández, Juárez con la cabeza, gol de Millonarios, 1-0. Aquí entraba el Atlético Nacional y Penal, cobra Higuita. Es la repetición y lo tapa Calle. Desperdició Higuita. Ataca Nacional. Esta combinación es de Trelles y Arango. Recibe Arango. Y aquí está el gol del empate. Gol anotado por Arango del equipo Atlético Nacional. Ahí recibe Arango. Dispara lento al palo derecho de Calli y empató 1-1. Así terminó el primer tiempo. En el segundo, gol de Estrada. Anotación perfecta del equipo Millonarios. Aquí está el centro. Recibe Estrada, cabecea, gol. Ese es el segundo gol de Millonarios. Y está ganando con ese gol de Estrada. Lindo. Cabezazo abajo. Nada pudo hacer Higuita tampoco. Y Estrada lo festeja. En esta transmisión en vivo desde el Estadio Nemesio Camacho del Campín, vía microondas, para el noticiero nacional. Gol de Estrada y Millonarios gana por marcador de 2 goles a 1. En un buen partido con muchísima gente aquí en el... En Santa Marta también hubo algo que afortunadamente no tuvo consecuencias mayores. Esta es una gran jugada. Toque sucesivo de Atlético Nacional. Este es Trelles. Sierra Porras. Otra vez Trelles. Y un lindo gol para el cuadro Verdo Laga que empata el partido en la ciudad de Santa Marta. Que lo mantienen los primeros lugares del tablero de colocación. Trelles, pase atrás. Otro servicio para Trelles. Desde el fondo se va a apoyar en el volante Sierra Porras, quien acompaña. Desde tres cuartos de cancha, de inmediato otra pared. Porras la salida del golero del equipo Unión Magdalena y... El Medellín. Nacional venció 2 a 0 a Alcaldas. El primero del juego. Aparece aquí golazo de Trelles. Es el goleador del campeonato compartiendo posición con el Checho Angulo. En esta jugada, entrando al área, Herrera, el Chonto, falta, pena máxima, insiste y guita, ejecuta, pero aquí sí vence a Mina y consigue el 2 a 0 final en Medellín. 35 mil personas en el campín. Santa Fe Nacional. Santa Fe que llegaba a través de Wilmar Cabrera arrancando el partido. Muy bien, Wilmar. Está crecido. Le roba ese balón a Gildardo. Pelota de Aziz, lo centro de Wilmar. Y aparece el Pollo, libre para servírsela. Clara al Pollo, a Checho para el 1 a 0. De zurda, Checho tiene su gol número 17 en la temporada. Ahí está la repetición. Se equivoca a Gildardo. Muy bien a Cisco. Wilmar. Y desde el lado izquierdo, el Pollo cedió a Checho Angulo para el 1 a 0. No alcanza ni Leonell ni Guita. Hacía 4 partidos que no anotaba el Checho Angulo. Trelles. Muy bien Trelles también. Alexis. Castaño. Y miren esta joya. Vivi Valderrama. Impresionante gol. No podía llegar Niño. Festeja a la gente de Atlético Nacional. Ahí está la repetición. Creo que por allí puede ser la cosa, Esteban. Qué golazo. Impresionante. Empataba Nacional 1 a 1. Festejo de la gente. Un partido. El árbitro Torres tuvo muchos problemas. Nacional le ganó al Cúcuta. El primer gol fue este de Perea de golpe de cabeza. Gutiérrez empató para el Cúcuta. Y observen este penalti. Níber Arboleda. La pelota golpea en Churio. El árbitro considera que es voluntario. Y sanciona un tiro penalti increíble. Ejecuta Didi. Y 2-1 ganó Nacional. En la ciudad de Pereira, Nacional, que tuvo gran hinchada, ganó su partido de visitante. Díguita, el saque larguísimo de René para generar las posibilidades del cuadro Atlético Nacional. Miren la acción. Jimmy, por encima de la salida. Eso es medio gol de Higuita. Y sale lesionado el Jimmy Arango. Díguita fue la figura. Qué acción espectacular. Este es un golazo. Por el saque largo de Higuita se quedaba un poco el camarógrafo. Pero Jimmy Arango aprovecha la mala salida del arquero Saulo para meterlo. Leónel. Largo a Trelles. Falta. Penal. Ahí está en cámara. Primero hay roce. Higuita. 2-0. Blanquisez determinó el penal. No hubo protestas de la gente del cuadro matecaño. Alexis. John Edison. Y Trelles a un rincón para el 3-0. Nacional hoy casi como local en Pereira. Gran cantidad de aficionados de Medellín festejaron la victoria verde. Trelles. Trelles. El cruce de Gildardo. Y el muchacho de Copacabana marca el 4-0.